¿Qué tal? Juan Manuel Juan Crespo, un músico, un cantante de El Salvador. En esta oportunidad pues está aquí, recorriendo este país. Además viene de los Estados Unidos, un lugar que es bastante difícil para llegar al éxito. ¿Cómo está Juan Ramón? Muy bien Carlos Iván, un saludo para todo el público panameño, el evidente de este canal tan sabroso. Y con este clima tan lindo, porque especialmente en los Estados Unidos hay mucho frío ahorita. Es cierto, amigo Juan Ramón, quisiéramos conocer un poquito la historia de tu música. A través de ese recorrido que hace casi todo el músico, primero comienza en un grupo, supongo que el músico es igual. Claro, sí, yo comencé allá por los años 70, en 1970, y comencé con un castellano a Los Nolos, que originalmente se llamaba Superzónico Juvio, participamos en varios festivales centroamericanos, cuando tuve la oportunidad de conocer precisamente a Chiquito, Coreas, Arias, perdón, que trabajaba sucesivamente con Carlos Santana, con quien conectó el test, estando tres años en Guatemala, ahí con el actor negro, con artistas calibre, con Pedro Vargas, con Roberto de Bresna, con Los Ángeles Negros, Barrabás, Sandro, y en fin, un montón de gente famosa, que tuve la oportunidad de tomar en Guatemala. De ese tiempo para entonces, que fue en 1975, me lo vi para Massachusetts, en los Estados Unidos, donde comencé a cantar con grupos locales, y es hasta el año pasado que tuve la oportunidad de hacer y producir un primer disco. Dice que en ese disco de 45 revoluciones, participa también un primo de George Mason, en la canción que antes tenía que ver en Dios, es una palabra romántica, más del otro lado del otro disco, que se llama Adelaide, que se ha movimentado el amor, ahí fue el invitado de casualidad, así como ahora, el primo de George Mason, donde estaba sacando la primera guitarra de él. A ver, cuéntame algo, compañero, dice que un día yo hice una anécdota interesante, de caítos, o de espectáculo, y dice que es un muy buen paso de estrés, bueno, no, lo que pasó es que, con el que estábamos filmando, estábamos haciendo una propia filmación, que estaría hecho en el 6 horas, lo estábamos haciendo en un programa, y entonces, en una de las secuencias, yo tengo que saltar, y para él, bueno, en los abiertos, pues, no había medido la distancia, pero en un parro abierto, y se me lo fue a parar, y después, en el juego, en el juego, en el juego, y nadie se dio cuenta, porque eran de espaldas, pero, este, se tiene frío, y los Estados Unidos, como la fue a todos, y bueno, es una cosa, aquí tiene algo, bueno, ahí hay tres cosas, en la persona, en el estilo de miércoles, en el mismo Sean, en el saldo, tenemos un canso de música, y, al menos, también, cosa, que su nombre hoy, a ver, no sé si, no voy a meter eso, o lo saca, y, no sé si, pero, esta vez, y, bueno, y, bueno, muchas gracias, a todos, todos los bienvenidos, a todos, a todos, la presentación, como se puede ver el radio 10, o se puede escuchar. Se puede, escuchar un radio 10, y lo vamos a ver, gracias a la utilidad, al canal, y aquí, una modelo, de ese, de una lengua de chanel, para decirlo el panameño, y las cosas que he visto acá es que las mujeres son como los flores tan lindas no solo si te den boleto, si te den boleto cada quien tiene su piloto sin embargo te agradezco que estés con nosotros en mi mismo comentario Cámara Abierta agradeces sinceramente la presencia de Don Ramón acá y te deseamos éxitos en tu carrera y adelante con tu buena música muchas gracias Carlos Silvan muchas gracias amigos televidentes el canal S en Cámara Abierta siempre pidiéndole que apoyen a su artista nacional y a los miembros de la televisora y los criterios nacionales porque eso es lo que tenemos y eso es lo que nos hacen a los socios de esta tarde así que se quede la historia de Don Ramón muchas gracias